Que canten los niños que alcen la voz, que hagan al mundo escuchar. Que durman sus voces y lleguen al sol, que en ellos está la verdad. Que canten los niños que viven en paz, y aquellos que sufren dolor. Que canten por esos que no cantarán, porque han apagado su voz. Yo canto para que me dejen vivir. Yo canto para que son mi mamá. Yo canto porque el cielo es de azul. Y yo para que no me asusten el mar. Yo canto para los que no tienen paz. Yo canto para que respeten las flores. Yo canto porque el mundo sea feliz. Yo canto para no escuchar el cañón. Que canten los niños que alcen la voz, que hagan al mundo escuchar. que unan sus voces y lleguen al sol, que en ellos está la verdad. Que canten los niños que viven en paz, y aquellos que viven en paz, y aquellos que viven dolor. que canten por esos que no cantarán, porque han apagado su voz. Yo canto para no escuchar el cañón. Yo canto porque sea verde el jardín. Yo canto para no pensar. Yo canto para no pensar. Yo canto para ver un mundo feliz. Yo canto para ver un mundo feliz. Que unan sus voces y lleguen al sol Que en ellos está la verdad Que canten los niños que viven en paz Y aquellos que sufren dolor Que canten por esos que no cantarán Porque han apagado su voz Porque han apagado su voz